Te hablo a ti, amigo y compatriota venezolano, que una vez creíste en un líder y una propuesta política que encabezaba a Hugo Chávez. Eso te transformó en chavista. ¡Wow! El tiempo pasó. Y han demostrado en ese intento político de aparecer ante la opinión pública como los salvadores de la patria. Pero se olvidaron de ti, de ti, que eras la base de todo ese movimiento. Te traicionaron, te mintieron, te utilizaron, te llevaron al terror, al miedo, a la angustia, al hambre, a la necesidad, al desempleo. Todo fue mentira. Todo. Bien, llegó el momento, mi querido amigo y compatriota venezolano, perteneciente al movimiento del chavismo. Llegó el momento de sacudirnos de ese lastre, de dejar atrás eso como parte de nuestra historia. Y transformar ese original sentimiento que a todos ustedes los embargó, transformarlo y traerlo al presente. Llegó el momento de decirles no. No, no. Y que podemos, a través de nuestro voto y defenderlo, quedarnos en el sitio de votación hasta el final. Defender con ese voto de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, defender nuestro país. Que bien lo merece. Su historia digna, ante el resto del mundo. Así lo demuestra. Votemos contando bien, sin angustia. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La foto que está debajo del número cinco. Esa es la salida a esta angustia en que estamos sometidos. A este miedo y este terror. Pensemos, en el momento de votar, que somos eso, gente decente. Ustedes son tan dignos como cualquier otro venezolano. Y van a demostrarlo diciéndoles no a este oprobio en que los han sometido. Ustedes son tan dignos como cualquier otro.